Recuerda bien, bella mujer, que en esta vida No todo el tiempo podemos estar arriba Hoy tú desprecias y traicionas mi cariño Me dejas solo y llorando como un niño Pero yo sé que tú algún día vendrás a verme Para que vuelvas conmigo igual que siempre No, no te burles por favor, yo te lo pido Recuerda que somos arrieros del camino Arrieros somos dos, en el camino andamos Recuerda que todo se acaba con los años Arrieros somos dos, en el camino andamos Sé que algún día pagarás por tanto daño Ya lo pagarás Ya lo pagarás Que vuelvas conmigo igual que siempre No, no te burles por favor, yo te lo pido Recuerda que somos arrieros del camino Arrieros somos dos, en el camino andamos Recuerda que todo se acaba con los años Arrieros somos dos, en el camino andamos Sé que algún día pagarás por tanto daño Así que no, no te burles por tanto daño